Ya hemos visto cómo crear variables en escala y hemos visto algunos tipos, como el int, el long, el string y demás. En este vídeo vamos a ver la jerarquía de tipos de escala para que encajéis en toda la jerarquía los objetos que hemos visto y los que vamos a ver. También explicaremos un poquito la inferencia de tipos y un poco el casteo. En escala ya hemos dicho que es un lenguaje orientado a objetos puros, por lo tanto aquí todos los valores van a ser tipos, van a ser clases, van a ser objetos, incluso los valores numéricos. En otros lenguajes los valores numéricos suelen ser tipos primitivos, que no son objetos, pero en escala no, aquí todos son objetos, incluso las funciones, que como hemos dicho son ciudadanas de primera clase, son como otro tipo de valores, entonces todo va a ser objeto en escala. Y entonces dentro de la jerarquía de tipos tenemos esta estructura, tenemos como superclase de todas las clases de escala, como supertipo, tenemos any. Any nos va a añadir una serie de métodos que van a ser comunes a todas las demás, como equal, hashcode y toString. Any tiene dos subclases, tiene anyVal, que serían los value types, y tiene anyRef. AnyVal tiene solamente nueve subclases, que son los value types, son estos que tenemos aquí. Mención especial al tipo unit, que sería como la ausencia de valor. Será útil en algunos métodos o funciones que no queramos que devuelvan nada. A veces se puede dar el caso, y de hecho es algo bastante común. Todos estos valores, como veis, no tienen como subclase a null. Entonces los value types no pueden ser nulos, no son nulables. Así que tenemos nothing como subclase de todos ellos, e incluso como subclase de anyRef. Bueno, entonces todos los elementos de escala tienen una subclase común, que es nothing. En cuanto a los anyRef, se denomina referent types. Y aquí tenemos a todos los demás objetos de escala, incluidos los que nos definamos nosotros. Estos objetos, o estas clases, sí que pueden ser nulos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí vamos a intentar nunca usar nulos. Intentaremos usar otro tipo de estructuras, como los option, los either y demás. Otra cosa que os quería comentar es la inferencia de tipos. Como hemos visto, en escala no es necesario poner el tipo en la declaración de variables. Entonces cuando tenemos algún tipo de objetos, como son las listas, que pueden tener valores de distinto tipo, la inferencia nos hace esto. ¿Veis? Aquí tenemos solo value types, y nos está infiriendo como enival, ¿vale? Como una lista de enival. Lo que nos está haciendo escala es inferir a la superclase inmediatamente superior, ¿vale? La más cercana común a todos los elementos. Si vamos a la anterior gráfica, vemos que en el caso de los value types, la superclase inmediatamente superior es enival, y común a todos, ¿vale? Entonces aquí, al tener value types, nos va a inferir a enival. En el caso de que metamos aquí un reference type, ya nos está infiriendo como eni. Esto para que lo tengáis en cuenta. Los enival son estos y los demás ya son eni. Entonces cuando infiramos con distinto tipo, nos va a inferir a eni. Y ya por último, quería comentaros un poco el cast de los value types, ¿vale? Los value types pueden castearse. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo crear un byte y almacenarlo en un short. Un short y almacenarlo en un int. Int a su vez también lo acepta char, ¿vale? Sería como en otro lenguaje, ¿vale? El char es casi como... Es similar a un int. Luego long, float y double, ¿vale? Pero nunca al revés. Lo podemos ver aquí en un ejemplo, que podemos crearnos un byte. Con ese byte, crearnos un short. Y luego con ese short, un int. Y luego así, hasta llegar a double, ¿vale? No hay ningún problema. Pero al revés, nos va a dar un error. Al revés, si nosotros tenemos un long y lo queremos almacenar en un entero, nos va a dar error. Nos va a decir que no se puede. Esto sobre todo es por pérdida de precisión, ¿vale? Según vamos siendo a la derecha, los tipos tienen mayor capacidad, ¿no? Mayor memoria. Entonces, si vamos a la izquierda, seguramente perderíamos información. Por lo que no se puede castear de derecha a izquierda. Y eso es todo. Espero que entendáis un poco más la jerarquía de clases y luego cuando estemos jugando y codificando entendáis un poco lo de any, anybar, cuando veáis la inferencia de tipos que nos saldrá en los ejemplos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!